Tito capítulo 3 Verso 5 Nos salvó No por obras de justicia Que nosotros hubiésemos hecho Sino por su misericordia Por el lavamiento de la regeneración Y por la renovación en el Espíritu Santo Por favor alguien que esté cerca Dile renovación Saluda a su mejor amigo Y dile renovación Saluda a su mejor amiga Y dígale renovación Saluda al que está detrás Al que está delante Dile renovación Por favor salúdelo Salúdelo Dile renovación Y oh por favor Alguien debe prepararse para algo muy fuerte Si alguien está cerca suyo Dile si no te va a renovar Muévete del lado mío Muévete del lado mío Si no te va a renovar Muévete del lado mío Saludamos Alguien, alguien está listo para adorar a Dios Gloria Te adoramos Aleluya Uno de los conceptos para mí De mayor peso en el Nuevo Testamento Tiene que ver con la renovación Esencialmente La renovación es La base fundamental del Nuevo Testamento Todo lo que tiene que ver con el Evangelio Está ligado a la renovación La renovación La predicación sin la renovación No tiene nada que ver La unción no es para hacer otra cosa que no sea Para crear una atmósfera de renovación Tú te das cuenta Cuando alguien está listo Para provocar un cambio Y cuando alguien quiere dar una palabra Pero cuando alguien quiere provocar una renovación Está listo para pelear con lo que está peleando contra ti Oh my God Alguien tiene que prepararse Porque es probable que muchos No se han dado cuenta Que tú estás peleando Porque ellos lo que están viendo Ellos lo que están viendo es tu guerra Pero no se han dado cuenta Que Dios te escogió Para tú ser un renovador Al que está al lado tuyo Dile voy a ayudar a tu renovación Por favor Alguien tome eso aquí Hay una palabra Por favor Hay una palabra La gente de fe Levante la mano Yo estoy viendo una mujer allá Que está comenzando a provocar una renovación Hay una palabra Hay una palabra que se llama palingenia Y la palabra palingenia Lo que significa Por favor Alguien Levanta tu mano arriba Levanta tu mano arriba La palabra palingenia Es un concepto que aparece en el griego Y que cada vez que se establece Es alguien que hace fuerza Lo que estoy diciendo Es que si Dios te llamó para esta ficha Mientras más fuerza el diablo te hace Más gloria viene sobre ti Yo vine a desatar sobre alguien Por favor Al que está al lado tuyo Dale un codazo Dile renovación Puedo ver Yo puedo ver algo fuerte Va a temblar este lugar Cuando la renovación De Dios Leuch El espíritu de la renovación No necesita Por favor Atención eso El espíritu de la renovación No necesita tu fuerza El espíritu de la renovación Tiene propósitos Tiene meta Y tiene visión Por esa razón Hay hombres que están fuera Pero Dios lo marcó Aunque tú lo ves fuera Dios lo está viendo por dentro Por favor Hay mujeres que están caminando afuera Pero Dios está mirando a lo que se llama La fe proyectada Hay gente que tú no lo has entendido Porque tú le estás mirando En el momento presente Pero la renovación tiene por eso Para la ingenia Lo que significa mirar más allá Yo estoy viendo a alguien Que aunque tú lo estás viendo en el suelo Yo lo veo levantado Yo lo veo arriba Yo lo veo establecido El diablo va a tener que correr De los territorios Porque al lado tuyo Hay un hombre Hay una mujer Que tiene gloria Que Dios lo va a renovar Para esta fuerza Levanten la mano La gente de fe Por favor Cuando el espíritu de la renovación viene Tito Tuvo que trabajar esto con la iglesia ¿Por qué? Porque los conceptos El aspecto de palingenia Levante la mano las mujeres de fe aquí Significa persistencia Por eso De los cuatro conceptos Que trabaja la renovación Nadie puede ser renovado Si no tiene la capacidad De resistir los embates Contrario Por eso es que Mientras más embates Tú tienes La renovación viene Con el segundo concepto Levante la mano Por favor La gente de fe aquí El segundo concepto Es un antónimo Y es un verbo Es la palabra Judupsu Que lo que significa Yo voy a cruzar Hay gente que se van a poner Satanás va a levantar barrera Pero tú le vas Levanta el dedo Dile voy a cruzar Hay personas que creen Que tú te vas a detener Pero dile voy a cruzar No importa Cómo el diablo se levante Pero hay alguien Que Dios le tocó Para esta ficha Hay alguien Que Dios le tocó Para este tiempo Cuando el espíritu Cuando el espíritu De la renovación Se mete en un lugar Por favor ¿Está listo? ¿Alguien está listo Para esta palabra? ¿Alguien está listo De este lado? Escúchame Cuando el espíritu De la renovación Entra en un territorio Cambia tres cosas Por favor ¿A quién le voy a dar Esta palabra? Yo no sé Si hay alguien Que está listo Para que le entregue eso Me quedan diez minutos ¿A quién le voy a entregar Esta palabra? Uno Lo primero que Que provoque El espíritu de la renovación Es que el espíritu De la renovación Levanta los enemigos viejos Alguien está listo Por eso Por eso es que Tus enemigos viejos Te persiguen Porque el espíritu De la renovación Lo va a aplastar Dios mío Alguien está listo Aquí Yo puedo ver gente Que Dios lo levanta Tus enemigos viejos Perecen A alguien está listo Para adorar a Dios Ponle la mano a alguien Dile te renueva Dile te renueva Te va a renovar La gloria fresca Viene sobre ti Alguien que se levante La usa Te va a renovar Cuando el espíritu Escúchame Escúchame Lo primero es Que el espíritu De la renovación Lo primero que Se levanta ¿Cuáles son? Tus espíritus viejos Tus enemigos viejos Porque Dios no te renueva Para que tú regreses Pastor ¿Por qué en el griego Se levantan tus espíritus viejos? Porque si tus espíritus viejos Se quedan intactos Tú vas a regresar de nuevo Yo vine a hablar Con alguien que quiere regresar Y Dios te dice Renovado Alguien que quiere decir Yo voy para atrás Y Dios te dice Renovado Una mujer que vuelve Dios le dice Agarra a esa mujer Agárrala Agárrala Renovado Yo estoy viendo gente Que Dios lo levanta En esta fecha Mujeres Mujeres de fe Hombres de fe El diablo va a tener Que salir corriendo De los territorios Yo veo una gloria Hay un vibrar Del espíritu Dios mío Dios mío Alguien 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 Fuego de Dios Sobre ellos Renovado 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 Escúchame Escúchame Cuando tú interpretas Reyes En el libro de Reyes Te darás cuenta Que aparece para el hebreo El mismo concepto Pero en el hebreo Tiene una idea Aunque la misma dirección Pastor el que Que cuando Dios Renueva un hombre Dios hace que tú Te detengas Temporalmente Porque son tres cosas Que se van a levantar Que tú te detengas Temporalmente El que no entiende Que es lo que Dios Está haciendo contigo Dice Michael se retrasó Y la gente no sabe Que el mismo Dios Te tiene detenido Para que tus espíritus Viejos te alcancen Para que ellos Tengan Ellos mismos Tengan que ver Y que es lo que pasa Con este tipo Que antes yo lo derribé Y ahora no lo puedo derribar Que es lo que pasa Con esta mujer Que antes la tumbé Yo vine a declarar Que Dios te hace Más fuerte Que antes Alguien por favor Que esté cerca tuyo Se va Lea Lo que viene para ti Es muy poderoso Lea Agarra esa mujer Alguien que se levante Levante Renovada Dios te renueva Por dentro y por fuera Por favor Dios te renueva Por dentro y por fuera Gloria fresca Gloria renovada El juventud de Dios Te va a tocar Alguien que Cuando el espíritu De la renovación Viene Dos cosas La segunda cosa A los predicadores A los que están diciendo Empieza en medio de los problemas El espíritu de Dios El perdimiento La palabra La palabra El perdimiento La palabra La palabra No puedo dar mi espíritu tuya No puedo dar mi espíritu tuya No puedo dar mi espíritu tuya Los hombres de fe y las mujeres de fe levante la mano Los que no tienen fe déjala abajo por favor Los que no tienen fe déjala abajo La segunda cosa por favor que se va a levantar Ahora no es el espíritu viejo Por favor quiere debe prestar atención Ahora la otra cosa que se va a levantar Es la duda prehirente Pastor que es esto Es algo que se reconocía como Como aquello que tu no puedes demostrar Porque no lo ves Son cosas que Dios te dice Pero que el único que lo está escuchando eres tu El único a quien Dios le está hablando eres tu Y el único que lo puede entender eres tu Es como cuando Dios te da una palabra Y cuando Dios te da esa palabra El infierno se levanta Cuando Dios te da esa palabra Los que están contigo se levantan Cuando Dios te da esa palabra Todo lo que está cerca se levanta Yo estoy viendo un hombre Que Dios le está diciendo te voy a renovar Y cuando Dios te va a renovar algo sucede Cuando Dios te va a renovar algo pasa Yo puedo ver personas Que Dios lo va a renovar Pero en ese movimiento Vienen los espíritus Viene la duda Viene la persecución Yo vine a declarar que la renovación de Dios Se va a meter en tus huesos Se va a meter en tu cuerpo Alguien va a tener que entender Que hay un movimiento del cielo Sobre este lugar Renovación Renovación El espíritu de Dios se metió Mira agarra a esa mujer Hay alguien que será renovado Tu espíritu será cargado de una gloria diferente Por eso Cuando esto sucede Es lo que activa lo que tú tienes Lo que estoy diciendo es Que cuando el espíritu de la renovación Comenzó a entrar en tu atmósfera Por favor Al que está cerca Dile prepárate Dile prepárate Cuando el espíritu de la renovación Entra en la atmósfera de un hombre De una mujer Por eso es que revela Cuatro cosas del arameo Levante la mano la gente que tiene fe aquí Uno Lo primero que revela Moreno ¿Sabe cuál es? Moreno Aleluya Alguien de fe Esta palabra no se la puedo dar a todo el mundo Lo primero que revela Es Que el espíritu de la renovación Va a ser Que tú comiences a ver Lo que los demás no pueden ver Yo vine a declarar Que hay gente que la visión se le va a activar Una visión del espíritu Pastor que está diciendo Yo vine a declarar Que año 2020 Tendrá visión 2020 Por favor Alguien que esté cerca Visión 2020 Va a ver la gloria Va a poder ver la manifestación Los ángeles se van a meter en tu territorio La gloria de Dios se va a meter en tu casa Yo puedo ver gente que está lleno del poder Gente que está vibrando Vibrando en la gloria Vibrando en la unción Yo puedo ver Dios se Dios Dios Él Le abahició La segunda cosa por favor No es el aspecto de visión Es que cuando esta renovación Entre en función La parte 2 por favor Va a entrar el espíritu de discernimiento Yo quiero que tú sepas algo Tú sabes por qué el diablo está engañando a mucha gente No es por falta de santidad Es por falta de discernimiento El discernimiento es lo que el diablo no quiere Que al pueblo se le desate Por eso es que el discernimiento te pone a hacer esta locura El discernimiento te pone a entrar en territorio que nadie entra Yo vine a declarar sobre gente Que el diablo va a tener que correr del territorio donde Dios te puso Oh alguien levanta su mano Pastor que me está diciendo Esto es lo que te quiero decir Cuando el espíritu del discernimiento Cae sobre un hombro, sobre una mujer Hay un aspecto atmosférico Hay un aspecto de zona, de tierra Para decirlo de una forma más sencilla Hay un sentido abstracto Hay un concepto concreto Y un aspecto de movimiento Que es lo que implica eso Que el espíritu del discernimiento Va a hacer que las cosas que no se muevan Cuando tú llegues se muevan Yo no sé si tú has entendido eso Yo vine hoy a activar a gente que estaba medio muerto Pero cuando el espíritu del discernimiento se le llegue Su cuerpo va en tres movimientos Él va a decir ¿Qué es lo que me está pasando? Dios mío ¿Qué es lo que me está pasando? Gente que estaba medio muerto Pero hoy van a resucitar Gente que perdieron la gloria Y te voy a decir algo El año 2020 va a encontrar un hombre lleno de gloria de Dios Escúchame, escúchame Por eso es Que cuando el espíritu del discernimiento llega Sobre un grupo Tú entiendes cuando llega ¿Por qué? Porque el espíritu del discernimiento Da algo Por favor No es el concepto evidencia Allí no cabe la palabra evidencia ¿Por qué? Porque la palabra evidencia Se utiliza en el aspecto de la infe De la poca fe Y de la neutralización de fe Pastor, dímelo en español Lo que estoy diciendo Es que en la mente de la gente de fe La palabra evidencia no existe Porque la evidencia Es una manifestación De que hay alguien Que no cree lo que Dios te dio Y tú tienes que evidenciarlo Pero cuando tú estás con gente Que tienen espíritu del discernimiento Ellos no están mirando Que tú evidencias nada De ellos dicen Declara la palabra Por favor Alguien que está al lado tuyo Dile, dile Llegó mi tiempo Dile, llegó mi tiempo Dile, alguien Llegó mi tiempo Alguien que es de cerca Dile, llegó mi tiempo Yo puedo ver Alguien que Dios Le va a abrir los cielos Por eso El espíritu del discernimiento Provoca un cambio atmosférico Y ese cambio atmosférico No afecta a los que están detrás No afecta a los que están a los lados Afecta a todos Todo Es una atmósfera No es un movimiento Es una atmósfera Lo que estoy declarando Es que el que está al lado tuyo De repente la unción que tú tienes Se le va a transferir Por favor Los que están aquí atrás De repente van a comenzar a danzar Los que están allá atrás Van a comenzar a danzar Porque es una atmósfera Porque es una atmósfera Lo que estoy declarando Es que esto se cargó De una atmósfera La renovación se metió En este parque La renovación se metió En la capital Hay un hombre Que Dios le dio discernimiento Y activó Y activó Tú sabes dónde está el problema Deja a ese tipo Que se goce Porque tú no sabes De dónde los acogios van Tú no sabes De dónde los acogios van Tú sabes cuál es el problema Es que hay gente Que tienen unción Pero no tienen atmósfera Y yo vine a declarar Que la atmósfera de Dios La atmósfera de Dios Va a caer sobre ti Levanta tu mano por favor Cuando la atmósfera de Dios cae Tú no tienes que hacer nada Prepárate Que hay gente Que van a correr Porque el discernimiento Se le activó a este hombre Cinco minutos Yo estoy viendo Algo muy poderoso Una mujer que estaba detenida Un hombre que estaba detenido Un ministerio que estaba detenido Una casa que estaba detenida Hay alguien que estaba detenido Pero Dios le dice A partir de hoy Mi discernimiento estará sobre ti Tú podrás entender y ver Tú podrás escuchar y discernir Tú podrás entrar Capturar y establecer Yo vine a hablar con alguien Que Dios lo marcó para esta ficha Dile dame espacio Dile dame espacio Yo puedo ver una mujer Que Dios levantó Un hombre que Dios levantó Es algo poderoso Es un movimiento del Espíritu Es una gloria Al que está al lado tuyo Cuando te diga Tócale Sabe cuando esa atmósfera entra Es alguien le llamaba Cutopsi La palabra cutopsi Es capturar Es como cuando Dios te captura Pero hay una diferencia Hay una diferencia No es que Dios captura la atmósfera Es que Dios te captura a ti Para que provoque La atmósfera Yo estoy viendo un hombre Que va a capturar la atmósfera Yo estoy viendo una mujer Que va a cambiar la atmósfera En la zona que está Yo estoy viendo un hombre Que va a cambiar la atmósfera En la zona que está Yo estoy viendo un niño Que va a cambiar la atmósfera En la zona que está Al que está al lado tuyo Que se prepare Porque cuando cuente tres Hay un estallido de gloria Que está por dentro de ti Que se va a manifestar Lo que tú nunca habías visto Se va a establecer Es una mujer que va a vibrar Es un hombre que Dios marca para algo Yo puedo ver El río de Dios que se abrió Dios lo va a hacer Dios lo va a hacer Pero hay algo por favor Ya, ya, ya termino Es que ese mismo discernimiento Va a provocar El deseo evolutivo En lo que se llama La voluntad La voluntad de hacer Lo que el Padre puso Por favor entiéndame eso Cuando Dios pone en un hombre El deseo evolutivo No estoy hablando de alguien Que va a evolucionar Lo que fue creado Porque lo que fue creado No se puede evolucionar Tú simplemente puedes Puedes crear Y establecer los cambios En aquellas cosas Que Dios te da el discernimiento Para hacer los cambios Que se necesitan Y este hombre Dios le puso eso en la cabeza Ahora el problema Es que Dios escoge a alguien Para que lo provoque Pero escoge a alguien Para que lo transfiera Por favor Y yo creo Que el que está al lado tuyo Es el que Dios escogió Para transferir esta gloria Hoy Hay una mujer Que no sabe Que va a ser la mujer Más surgida Hay un hombre Que no sabe Que va a ser el hombre Más surgido Yo quiero que te prepare Porque cuando te digas tres De todo lo que Dios te va a dar Tú lo vas a transferir Cuando te digas tres Hay alguien que nunca había adorado Hay alguien que nunca había establecido Hay alguien que se había quedado callado Pero una gloria especial viene Yo puedo ver un levantamiento Sobre predicadores Predicadores como nunca antes Adoradores como nunca antes Gente que Dios lo marcó Como nunca antes Y ahí es donde tú dices Que es lo que tiene esa mujer Que los otros no tienen Que es lo que tiene ese hombre Que los otros no tienen No es No es Por favor Quédese tranquilo ahí No es No es que ese hombre Es mejor hijo de Dios que tú No, no, no es eso Es que el entró El entró A un discernimiento El entró A un entendimiento Y es la palabra Es la palabra Por favor Levante la mano Es la expresión de portal Hay portales Que están abiertos Para alguien Que para ti todavía no se ha abierto Y para tú entrar Tienes que entrar Por alguien que ya cruzó Yo vine hoy A entrar a personas En un portal de gloria Para siempre Entrate en un portal de gloria De manifestación En ese portal de gloria Lo que tú no habías experimentado En cinco años Lo vas a experimentar Entrando a un año de fe A un año de cambio Al que está al lado tuyo Tópalo Dile recibe Alguien que estaba necesitado Te levanta Te levanta Te levanta Pero Pero ahí donde viene La tercera cosa Por favor Y aquí cierro Alza la mano La gente de fe aquí Los que no tienen fe Dejen abajo Es que cuando el espíritu De la renovación viene No viene Por favor Atención No viene para adaptación El día que el espíritu De la renovación Llega a tu vida Y te adaptaste Al sistema Donde Dios te puso El espíritu se te va Por eso A mí me sorprendió Cuando yo estudié Estos conceptos Cuando estudié Para la ingenice Y para la ingenice Y Janosu ¿Por qué pastor? Porque todos Tienen que ver Con locura Tienen que ver Como con alguien Que está haciendo algo Que los demás No están de acuerdo Por eso es que Cuando Dios te pone El espíritu De la renovación Hay cosas que tú haces Que tú mismo No tienes como explicarlo Hay cosas que suceden contigo Que tú no sabes Cómo hablarlo Por eso es que tú Estás viendo gente Que están danzando Gente que están danzando Porque el espíritu De la renovación Le cayó Porque el espíritu De la renovación Le cayó Cuando el espíritu De la renovación Te cae Todo lo que está muerto Comienza a revivir Todo lo que está muerto Comienza a entrar en fuego Es como si un río entrara El diablo no tiene que correr Porque tú hablas El diablo corre Porque tú llegas Levo Y revévese Yo estoy viendo gente Que Dios lo envía Que Dios le envía Territorios difíciles Cuando tú pises Cuando tú llegues Cuando tú pongas Tu mano sobre ese lugar Yo puedo ver enfermedades Que están saliendo De los cuerpos Crisis que están saliendo Todo espíritu de violación Todo espíritu de persecución ¡Fuera! Si el espíritu De la renovación Llegó en ti Ahí viene lo que provoca Por favor Uno El espíritu De la renovación Va a establecer Un corazón generoso Generoso La gente generosa No se le pide Por eso hay gente Que dan Pero no son Generoso Yo vine a activar Gente generosa Gente que el espíritu De la renovación Pastor Como tú sabes Que alguien es generoso Porque de lo que tiene Lo da por gracia Hay personas Que se le va a activar Por favor Escúchame Cuando este concepto Que yo te explique Cuando este concepto Se activa En la renovación De un hombre Por eso es Que hay personas Que la unción Se le va Porque la unción Se gasta Cuando se termina El espíritu De la generosidad Pero yo vine a activar Una mujer Que tiene un don Yo vine a activar Un hombre Que tiene un don Pastor Pastores Que estoy mal Dios te va a renovar Pastores Que tengo problemas Dios te va a renovar Hija Dios te va a renovar Tú estás diciendo Cómo lo hago Pero Dios te va a renovar Puedo, puedo, puedo Hablar por el espíritu Levanta tus manos Tú dijiste Yo quiero eso Hace un rato ¿Verdad? Tú dijiste Yo quiero eso Dios te dice Renovación Fuego de Dios Sobre ella Renovación Dios mío Hay un espíritu De renovación Hay un espíritu De renovación Que se metió En este lugar Hay una unción Que se metió En este lugar Y lo que estoy viendo Es el espíritu generoso El espíritu generoso Va a activar Algo fuerte El espíritu generoso Va a activar Milagros Manifestaciones Yo veo gente Que van a vomitar Reguardo Es brujería Que van a salir Por fuera Gente que le enviaron En brujería Hechicería Van para afuera Prepárate Que cuando cuente Tres Dios mío Todo tipo de brujería Va a salir Todo espíritu De guanguaba Para afuera Yo puedo ver El espíritu De renovación Hay una gloria Que está fluyendo Sobre un hombre Que Dios marcó Proféticamente Hay un hombre Que Dios lo marcó Para algo fuerte Fuera Lo Santo Santo El Señor Lea Babashe Digno Ahora escúchame, escúchame, escúchame Por eso uno de los escritores dice Pastor como identifico entonces quien tiene el espíritu de la renovación Yo quiero darte los tres conceptos Para Pablo voy a ir de adelante hacia atrás Pablo dice en segunda de Timoteo En segunda de Timoteo Y Pablo establece de la misma forma en Romano 12 Y establece Tito en el libro de Tito Establece en el capítulo que estamos leyendo ahora Él dice que la renovación en vuestra mente Siempre, no a veces Siempre será buena, agradable y perfecta El aspecto de la renovación buena Significa que hay gente que son buenos Pero el ser bueno no es suficiente para provocar renovación ¿Por qué? Porque el ser bueno es simplemente un estacionamiento Es un estacionamiento donde Dios te pone La gente buena Ahora el aspecto de ser bueno Es una condición Una condición salvífica Una condición de que tú tienes ya garantizado Pero el aspecto de agradable es un aspecto de servicio Lo que estoy declarando es que hay gente que son buenos Pero todavía no están listos para que el Espíritu Santo lo utilice en su servicio Yo estoy viendo gente que son buenos Pero el otro aspecto es agradable El aspecto agradable El aspecto agradable es un sentido Por favor, por favor la gente levante la mano izquierda La mano izquierda El sentido agradable es algo que tiene que ver Con capacidad para compartir lo que posee Por eso es que hay gente que son buenos pero nadie lo quiere Hay gente que son buenos pero esos predicadores Usted quiere que se vayan Ellos son buenos pero usted quiere que ese muchacho no cante más Pero hay gente que son agradables Que mientras más predican tú dices sigue, sigue Mientras más canta tú dices sigue, sigue Yo te voy a decir algo Yo te voy a decir algo Te voy a decir algo Al lado tuyo Hay una mujer que se le va a desatar la unción del agradable Todo lo que toca se va a contagiar Todo lo que toca va a crecer Todo lo que toca va a crecer Por favor, tócale al que está a tu lado Tócale Santo Santo Y el Señor Poderoso El Cordero El Cordero El Cordero El Cordero Aleluya Oh Dios Escúchame, escúchame, escúchame Cuando la unción del agradable cae sobre alguien Por eso por favor escúchame, escúchame que lo voy a decir Cuando la unción del agradable cae sobre alguien Tú te das cuenta Porque hay gente que tiene un buen rostro Pero Son buenos Pero no son agradables Por eso es que hay un viejo dicho que dice No, no, no voy a decir Lo voy a decir después Que es mejor caer en gracia Que ser gracioso Lo que estoy diciendo es que cuando Dios te hace agradable Tú te pones bueno Aunque la gente te vean feo Esa unción del agradable Es la que tiene la gente Que impactan generaciones Esa unción del agradable es lo que tienen aquellas personas Que están listos para transferir lo que Dios le dio Por eso es que no todo el mundo tiene la unción del agradable ¿Por qué? Porque algunos tienen esa unción para ellos Pero no para transferirla Por favor al que está cerca tuyo Dile te voy a transferir de lo que Dios me dio Escúchame por favor Los terceros que dicen Bueno Agradable Y perfecto ¿Por qué utiliza allí la palabra perfecto? Porque en la renovación Utiliza allí el concepto perfección Utiliza el concepto perfección No es allá, es aquí Utiliza el concepto perfección En varios sentidos Uno Lo utiliza no en el aspecto de la perfección total La perfección total Harina es otra cosa Allí está hablando de la perfección localizada de oficio Lo que significa es que en el lugar donde Dios te puso En lo que Dios te manda a hacer Allí tú tienes que ser perfecto Si Dios te puso a barrer Tienes que ser una barredora perfecta Si Dios te puso a adorar Tienes que ser un adorador perfecto Si Dios te puso a predicar Tienes que ser un predicador perfecto Lo que estoy declarando Que lo que Pablo está diciendo Que sea bueno Agradable Y perfecto Ahora Hay algo que a mí me llena de gozo Es en referencia Es en referencia al griego Pero el hebreo Establece dos prisiones Que a mí me pusieron a volar por alto Pastor el que Es que el hebreo establece El concepto allí Por favor levanta la mano Levanta la mano Levanta la mano Comprobe el concepto En obligar Pastor ¿Cómo así obligar? Porque hay personas Que tú sabes Que tienen que Que Restaurarlo Pero ellos no tienen La capacidad Pero ellos quieren Simplemente Porque ellos perdieron La posibilidad De control De su mente Y cuando el enemigo Controla tu mente Pastor Vuelve hacia atrás Lo que estoy diciendo Que alguien puede estar En la iglesia Y ser dominado En la mente Lo que estoy diciendo Que tú puedes Ministrar Siendo dominado En la mente Lo que yo estoy diciendo Es que tú puedes Tener 20 años En el evangelio Y todavía Jesucristo No renovar tu mente Totalmente Ahora Alguien Que tiene el espíritu De la renovación Va a ir a pelear Con el enemigo Que está peleando Contra ti Para que tú Seas renovado Hoy Hoy Lo que yo he venido Hoy a declarar Es que hay un hombre Y una mujer Que está lista Para ayudarte A ser renovado En todo Que hay un hombre Y una mujer Que está listo Para ser renovado En todo lo que tú hagas Y en todo lo que tú digas Pero ahí viene La última cosa Por favor Pastor el que Es que ahora No el aspecto Por eso es que la Biblia dice Forzarlo a entrar Porque hay algunos Que quieren Pero no puede Va a tener que forzarlo Pero el último aspecto Y lo dejo ahí Del hebreo Tiene que ver Por favor Tiene que ver No ahora solo Con atmósfera Tiene que ver Por favor Deja tu mano ahí Deja tu mano Tiene que ver Con juntar Unir Es decir Hay un nivel de unción Que no se obtiene Buscándolo solo Hay un nivel de gloria Que tú nunca lo vas a obtener Trancándote tú solo Que para que ese nivel llegue Tú tienes que unirte A alguien que tenga Lo que tú pides Tú necesitas Entonces Ponerte debajo De alguien Que lo tenga Tú necesitas Conectarte A alguien Que lo tenga Leo Porque hay espíritus Que van a pelear Contigo solo Pero cuando ellos Sepan que tú Tienes otro loco Que es más fuerte Que tú Yo vine hoy A activar Un nivel de gloria Sobre alguien Que está peleando Con los espíritus Tu viejo Que mencionamos ahorita Prepárate Porque esos espíritus Van a correr Así te dice Dios Levanta la mano Por favor Ese hombre Que está al lado De la mata Lo que está al lado De la mata Levanta la mano El que está vestido De negro El que está mirando Para atrás Levanta la mano Si corre 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 Ven Ven Corriendo Corre Escúchame Quédate ahí Levanta tu mano Por cuanto Por cuanto Está listo Para lo nuevo Que Dios Quiera hacer La renovación Del espíritu Viene sobre ti Para hacer cosas Yo puedo 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 hablar Puedo hablar En el mes de febrero En el mes de febrero De este año Provocaste Algo diferente ¿Dónde está tu esposa? En la casa Provocaste algo fuerte En el mes de febrero Exactamente el 24 de febrero Hiciste algo muy duro Pero el enemigo Comenzó una guerra Y esa guerra Fue tan fuerte Que quisiste Moverte de zona No voy a hablar más de ahí Quisiste moverte de zona ¿Y sabes que buscaste? Buscaste a un loco Un tipo Un profeta Que aquí lo conocen No voy a mencionar el nombre Y cuando lo buscaste a él Le dijiste Yo quiero que ores por mí No porque había pecado Sino porque la guerra Era dura Y cuando este hombre Puso tu mano Los demonios que te estaban Persiguiendo Se alejaron Ahora te digo algo ¿Por qué? Porque en el mes de julio Exactamente julio 25 Lo puedo ver Porque te gusta predicar Con de nuevo Te gusta predicar Con manifestación En julio Comenzó una gloria El ministerio de julio El ministerio de julio Lo que estoy diciendo hoy Que para todo el mundo El año comienza en enero Pero para ti comienza este día Tu año comenzó Dios va a venir cosas nuevas De lo que tengo De lo que tengo Laus Del gran yo soy Y del gran yo soy Dios va a venir cosas nuevas Y yo Del gran yo soy El gran yo soy Del gran yo soy Lo que le dijiste a Dios fue esto Le dijiste si él es tu profeta Yo quiero que yo estaba mirando a ver quién era Señor Quién fue que te retó Si él es tu profeta Mujer el cambio que estaba pidiendo ya comenzó Alguien detrás de este hombre ¿Por qué? Porque ya se terminó tu crisis Se terminó tu persecución De lo que tengo viene multiplicación Viene generación ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! ¡Santo, santo! ¡Dios poderoso! ¡El que lo yo soy! ¡Tú eres el signo! ¡No hay otro! ¡Bien! ¡Tú eres el signo! ¡Tú eres el signo! ¡La tierra! ¡La tierra! ¡Tú eres el signo! Luché al visionar el nombre del rey, del rey, de la presencia y el poder del que la tierra, la tierra, tierra blanca, los em lookedan los emotivos al visionar. El rey, del rey, sin ninguna potencia, tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca, tierra, tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca, tierra blanca, tierra y la presencia y el poder. Yo puedo ver gloria, gloria sobre este lugar. Los que están allá atrás Alguien levanta su mano y adora a Dios hoy Los que están allá Dios lo va a hacer contigo Debo dejar esto ya Hay un hombre de Dios que viene ahí Escúchame, levanta tu mano Esa mujer Que está vestida de azul Que el muchacho tiene un polo hecha azul No déjala ahí, déjala ahí No hay tiempo para que ella vuelva Hija De lo que tengo Toma, agárrenla Tómala Se prendió esa Los demonios van a correr Dios mío Satanás Buscó tu nombre por todo el lugar Los que quisieron hacerte Levanta tu mano No la doble, no la doble Levántala Los que quisieron hacerte Tal vez Tú piensas que eso iba a detener Lo que Dios dijo Pero ellos no saben Que Dios lo que te está renovando Viene cosas nuevas Viene una visión nueva Ellos te están persiguiendo Por tu visión fresca Pero te voy a decir algo Mientras más fresca es la visión Más grande será la persecución Pero Dios te va a meter En un nivel de gloria De milagro La unción que está sobre mí De liberación Hoy En el nombre de Jesús Alguien agarra ese nombre Agárralo Levanta tu mano Los que están allá Muchachos Dios lo va a hacer ¿Estás listo? Toma Levanta tu mano Ponle la mano Ponle la mano Ponle la mano Dile recibe Recibe La tierra La tierra Dios lo va a hacer con ella Por favor La gente de guerra La gente de guerra La gente de guerra El rey de guerra Por favor Pastor ¿Cuál es la última parte? La última parte Es revolución Por eso es que En el Nuevo Testamento Pregunta ¿Quiénes son estos Que están Trastornando? ¿Quiénes son estos Que están Renovados? Porque la única gente Que trastorna Son la gente Así que El que está Al lado tuyo Dile Se te va tu apatía Se te va tu crisis Va a adorar a Dios Como nunca antes Ahora Por favor Hay alguien Que va a adorar a Dios Prepárate Que hay gente Que van a salir Corriendo aquí hoy Los que están Allá atrás Los que están Allá atrás La gente Que aman a Dios Los hombres Que aman a Dios Gente profeta Que el diablo Te ha perseguido Dile diablo Se te acabó Tu maleta Ahora se levantó Un hombre poderoso Los hombres de Dios Que Dios levantó Alguien adore Al Rey De Reyes Pastor Como Como trastornamos Dos formas Uno Trastornamos Siendo generoso Y dos Trastornamos Transfiriendo Al que está cerca Tuyo Dile Prepárate Levanta tu mano La unción Se te va a renovar Yo no puedo Ponerle la mano A todo Pero si le pongo La mano a uno Se le va a transferir Tampoco necesito Que se tomen De la mano Yo creo que Aquí hay una atmósfera Carga una gloria Muy fuerte Y cuando tú Cargas una gloria Muy fuerte Prepara la trompeta Prepara la gente De fe Cuando tú cargas Y tú sabes Quien tú eres Algo va a suceder Por favor al que está cerca Dile Va a trastornar Padre Levanta tu mano Derecha Repite conmigo Esta oración Usted no me puede Dar la mano Se puede morir Algo está pasando Alguien está aquí hoy Levanta tu mano No la baje No la baje Repita conmigo esto Y diga Padre Padre Perdóname Me humillo en tu presencia Y te pido perdón Te pido perdón Por cualquier cosa Que he hecho Que afecte tu nombre Pero hoy Recibo tu renovación Padre Lléname de ti Quiero renovar a otros Quiero ser un trastornador Para actuar generosamente Ahora Señor Activa tu gloria Que cuando yo ponga la mano Sobre los enfermos Se sanen Que cuando ponga la mano Sobre aquellos necesitados Sean bendecidos En el nombre En el nombre de Jesús Cuando cuente tres No abra tu mano No abra tus ojos Por favor Deja tu mano arriba El que está cerca tuyo Tú le vas a poner las manos Y gente que vinieron Con necesidades Se van libres Se van bendecidos Gente que vinieron Con problemas No le ponga la mano todavía Dios mío Hay gente que van a salir corriendo Prepárate Que una gloria superior Una gloria superior Una gloria superior Prepárate Uno Prepárate Dos Dos Y tres Ponle la mano Ahora Ponle la mano Ponle la mano Fuego Dios mío ¿Qué es esto? Declárale Órale Órale Un rebebe Bebe Se Ora Bababa Babase Y rebe Dios mío Qué gloria esta Qué gloria Qué gloria Qué gloria Hay alguien que Dios Le está liberando Que Dios le está sacando Yo puedo ver el mover Del Espíritu de Dios Levántate y glorifica Alguien adore a Dios hoy Tú sabes qué Que yo ahora voy a orar Porque este año Te han agarrado las crisis Las deudas Y esa deuda del diablo Eso san de Satanás Por favor al que está a tu lado Dile me renovaron Ya no voy a tener deuda Me renovaron Por favor pisa la deuda Pisa la deuda Pisa la deuda Pisa la deuda Písala Písala No más deuda Si Dios lo hizo conmigo También lo puede hacer contigo Si Dios lo hizo con mi casa También lo puede hacer con tu casa Si Dios lo hizo con mi esposa También lo puede hacer con tu esposa Alguien que está al lado tuyo Dile voy a pisar la deuda Por favor Alguien glorifica a Dios hoy Pero tú sabes algo Tú sabes cómo lo vamos a hacer La Biblia dice que Dios honra a los que le honran ¡Gracias! ¡Gracias!